La embajada de Rusia en Cuba anunció a través de sus redes sociales que a finales del próximo diciembre la compañía Rosilla, la cual forma parte del grupo Aeroflot, iniciará dos vuelos semanales a La Habana. De este modo se retomarán los viajes directos entre las capitales de ambos países. La embajada rusa recordó que la compañía sumará un tercer vuelo con frecuencia semanal en la ruta Moscú-Varadero, destino al que realiza viajes regulares desde el primero de julio pasado. La embajada agregó que sin duda con este incremento se fortalecerán aún más los lazos de amistad entre nuestros pueblos.